Muy buenas tardes, amigas, amigos de CNR Noticias. Nos encontramos en este momento en el Boulevard Costero, en la ciudad de Ensenada. Una gran cantidad de humo comenzó a percibirse hace unos momentos. Varias personas pensaron que era quizá alguna embarcación que se estaba quemando, pero no, todo resultó ser un tema de uno de los comercios, al parecer, que están en una pequeña plaza aquí atrás de lo que es el malecón de la ciudad de Ensenada. Y pues fue lo que ocurrió, que esa propiedad pues comenzó a encendiarse, al parecer tiene una gran presencia de maleza, y es por eso que pues comenzó a salir este olor a quemado. Ya están los bomberos en el lugar, ya lo están apagando. Como siempre, pues no hay estacionamiento por ningún lugar aquí, y tuvimos que ir a dar como 15 vueltas y dejar el carro muy lejos. Pero bueno, aquí estamos, reportándole a usted lo que sucedió. Mira, le comento, pues fue en un pérdido privado, que se comenzó a quemar, se comenzó a incendiar, ya llegaron los bomberos, y pues hicieron su trabajo a la hora de sofocar las llamas de este predio, por allá hay personal de La Hispona. Y ya llegaron los bomberos, Bueno, amigas, amigas, como les comentábamos, fue pues algo que ya se controló, algún tema, pues de tipo, pues por estar, alguna persona sin mucho que hacer, que haya querido, pues estar, como oye, ya lo hemos visto, ¿no?, quemando cable o queriendo cocinar a veces, y pues provocan este tipo de incidentes. Esta vez fue aquí en la zona centro. En la zona centro de Ensenada, pero pues ha pasado en diferentes lugares, en diferentes escenarios. Lo que nos queda es nada más recordarle a usted, que está en casa en estos momentos, si tiene un terreno cerca de su casa, pues aunque sea hacerle el paro al vecino, pero hay que deshierbarlo, porque de otra manera su casa y la casa de sus vecinos podría correr peligro. Usted sabe cuánto esfuerzo le costó hacer su casa, entonces, pues hay que cuidarla, ¿no? También, en estas cuestiones, en cuanto veamos humo o algo sospechoso, llamar. Llamar al 911 para que, o al 911, para que, pues se pueda, para que se pueda combatir todo esto. Afortunadamente, pues no pasó a mayores, pues solamente un incendio, de maleza, un incendio de hierba, que pues, eh, causó demasiado humo, y causó alerta en la población. Yo soy Tachiro Malequium, y le digo, estamos informándole a usted, a través de SNR Noticias, pues ya viene saliendo, el heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de Ensenada, pues aquí, no pasó nada. Solamente, pues incendio de maleza, y, es todo. Nada más que reportar. Si usted vio el humo y se espantó, pues ya conoce la información. Para SNR Ensenada, Tachiro Malequium.